¿Qué es la Revolución Rusa? Bueno, vamos a charlar un poquitito en este video sobre la Revolución Rusa. Primero, ver el contexto. La Revolución Rusa se va a poder producir justamente durante la Primera Guerra Mundial. Rusia entra a la Primera Guerra Mundial del lado de Inglaterra y del lado de Francia, pero Rusia no estaba preparada para ese conflicto. Era un país atrasado, tenía gente en condiciones de servidumbre, muchísimo campesinado. No había tenido revolución industrial hasta el momento, por lo tanto no estaba preparada para cometer semejante esfuerzo bélico y menos de una guerra de características tecnológicas y modernas como fue la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el ser Nicolás ingresa en la guerra de una manera, yo diría, complicada, con un panorama complicado a futuro para él. Sobre todo, Nicolás tiene graves problemas en su país porque la gente pasa mucha hambre. Incluso va a tener problemas intrafamiliares. En su familia, uno de sus hijos, el hijo varón, que era aspirante a sucederlo luego como SAR, sufría una grave afección que le impedía tener golpes, lastimaduras, porque sus heridas no sanaban y esto hacía que corriera riesgo de muerte constantemente. Los médicos, que no atendían al hijo del SAR, lamentablemente no daban con la cura adecuada para solucionarlo. De hecho, cuando empieza la guerra, ya estamos en plena guerra, y la guerra se va complicando para Rusia, y el mismo SAR toma la decisión de hacerse cargo de dirigir sus ejércitos y va al frente para ser él quien se hace cargo del conflicto. Decisión difícil porque a partir de ahora, todo lo que salga mal se le va a culpar a Nicolás II, sobre todo en un pueblo que ya está un poco cansado porque la gente iba a la guerra con palos y sin armas porque no había fábricas para poder sostener el combate moderno. No tenían casi ni uniformes, iban con la ropa puesta que tenían de campesinos. Entonces, esta decisión del SAR Nicolás de él hacerse cargo de las riendas de la guerra, corriendo a sus generales por ineptitud, hace que su esposa la Sarina quede sola en el palacio con las hijas y este muchacho que tenía complicaciones médicas. Resulta que en uno de los regalos para un cumpleaños que le había hecho el SAR, que era un camallito, el nene sale a andar y se golpea. La cuestión es que empieza a tener una hemorragia interna que no se la pueden curar, no se la pueden parar. Esto hace que entre en escena una eminencia negra, una persona que está con un manto de oscurantismo sobre él, alguien llamado Rasputín. Rasputín era lo que hoy diríamos es una especie de mano chanta, un tipo que había hecho seminarios religiosos, lo habían expulsado por ser bebedor, irse a los burdeles durante la noche, escapados tirándose de una ventana y volviendo a escondidas. Pero el tipo seguía convencido de que estaba destinado a hacer obras milagrosas. Iba por los pueblos peregrinando, ayudando a gente por monedas para poder comprarse vodka y seguir tomando. Cuando la salina se entera que él estaba en las cercanías, lo manda a traer al palacio para atender al hijo. Uno de los requisitos que pone Rasputín para poderlo atender al hijo del SAR es que todos los médicos salgan de la habitación. La salina accede, los médicos se retiran y queda Rasputín con el niño durante toda la noche. Al otro día resulta que el chico está recuperado. Era prácticamente un milagro, los médicos no entendían qué es lo que había pasado. A partir de ese momento, la salina se muestra totalmente obnubilada por el poder de Rasputín y le concede un lugar de honor, hospedándolo incluso en el palacio. Rasputín aprovecha la oportunidad para obtener un sueldo extraordinario como médico personal de la familia, tener habitaciones. Rasputín empieza a aprovechar de esa situación curando a los miembros de la realiza en Rusia y sobre todo a las damas, a las esposas de los príncipes en Rusia, los cuales empiezan a mirarse unos a otros porque las lenguas malas decían que Rasputín aprovechaba estas situaciones con las damas. Y lo que es peor, circulaban caricaturas de Rasputín sentando sobre su regazo a la salina, la esposa al zar, lo cual era un insulto mayúsculo en la Rusia de esa época. Y al zar, sentado en la otra pierna en su regazo, quedaba manejado como un títere. Estas situaciones hacen enojar a la gente y es uno de los puntapiés para que comiencen las devueltas en contra del zar. A Rasputín los príncipes hacen un complot y lo envenenan como el tipo, después de darle un banquete lleno de cianuro, no se muere. Bueno, terminan pegándole dos o tres tiros y cosas locas de la historia. Cuando los príncipes están brindando la muerte de Rasputín en una habitación contigua donde lo habían teóricamente envenenado y pegado los tiros para que termine muriendo porque el veneno no le hacía nada. Cuando lo van a ver el tipo no estaba, se había ido. Fue fácil para ellos rastrearlo porque esa noche había nevado, por lo tanto estaban las huellas de Rasputín en la nieve y lo encontraron a una cuadra a la vuelta, lo cargaron en un auto, lo envolvieron en un alfombre y lo tiraron a un río. Bueno, cosas de la historia, esas perlitas, cuando le hacen la autopsia a Rasputín se descubre que Rasputín no murió ni por el cianuro ni por las balas, tenía agua en los pulmones, lo cual significa que Rasputín murió ahogado, estaba vivo todavía en el momento de lanzarlo. Anécdota aparte, todo esto va socavando el poder del zar, sumado a que el zar no consigue victorias en el frente contra el ejército alemán, al contrario es continuamente derrotado. Por lo tanto, ya para marzo de 1917 se produce la primera revuelta de los socialistas moderados, los mencheviques, que era un grupo que quería hacer un cambio, pero no un cambio radical revolucionario, sino poner un régimen, hasta incluso con algún príncipe, con una especie de democracia parlamentaria, y digo marzo de 1917, pero en realidad fue en febrero. ¿Por qué dije marzo primero? Porque los rusos se regían por el calendario, no el calendario gregoriano que usamos nosotros en Occidente, sino el ortodoxo que es el juliano, y hay una diferencia de unos 12 días. Por lo tanto, lo que para ellos es marzo, nosotros ya estábamos en febrero. Entonces, resulta que al zar se le produce la primera revolución de marzo, es apresado, y bueno, se suceden tres o cuatro gobiernos provisionales que no logran mantenerse en el poder, hasta que Lenin, que había sido enviado a Rusia, pago por los alemanes, justamente porque Lenin estaba convencido que la revolución tenía que ser un éxito, y que Rusia tenía que ser derrotada para de esta forma él poder hacer la revolución. Es decir, una revolución sin importar las consecuencias, y las consecuencias, según el pensamiento de Lenin, debían ser la derrota completa de Rusia, para él poder presentarse como observador. De hecho, para octubre, en realidad el 7 de noviembre para nosotros, se produce la revolución bolchevique, que es la del Partido Socialista Revolucionario, liderado por Lenin, que va a marcar el punto de inflexión final en este tiria floje entre socialistas moderados y los socialistas revolucionarios. A partir de este momento, se hace con las riendas, en definitiva, Lenin y su grupo más radical, que buscan una revolución proletaria, así como lo había predicado Marx. El San Nicolás es, junto a toda su familia, asesinado para evitar que alguien reclame luego a posteriori el trono, y darle un gran impulso a la revolución. Se va a firmar el pacto de Brest-Listox. Este pacto hace que Rusia reconozca su derrota ante Alemania, y de esta manera Lenin libera a todos estos soldados que ya habían estado asesinando generales, capitanes, coroneles. ¿Por qué? Porque Lenin, entre sus premisas, había propuesto paz, tierra y trabajo para que la gente dejara el ejército y volviera a Rusia. Literalmente, los soldados, cuando Lenin les propuso darles tierras para trabajar, eran siervos, no tenían nada, apenas lo que llevaban puesto. Y bien Lenin les está prometiendo tierra. Por lo tanto, esto impulsó una serie de abandonos del frente de combate antes de que termine la guerra, que crearon una situación de anarquía total. Bueno, se establece la revolución rusa, Rusia es derrotada en la guerra, firma su rendición, y Lenin busca afianzar el poder de los bolcheviques, que en realidad los bolcheviques eran una minoría, porque el partido mayoritario en realidad eran los socialistas moderados, los mencheviques. Pero, detalle de la historia, los menos son los que consiguen obtener el éxito. Obvio, va a haber una guerra civil en Rusia que va a durar varios años, porque no es que Lenin se lo lleva de arriba. De hecho, Lenin hablaba de ir un paso para adelante y dos para atrás, porque intenta establecer un sistema totalmente comunista, en el cual se prohibía el comercio de granos, el comercio de todo tipo de cosas, se abolía el dinero. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando a un campesino le venían a llevar la cosecha y no se le quería pagar el Estado para repartirla en la ciudad, el campesino dijo, yo no fui a sembrar más. La próxima vez, a mí se me llevan todo y me dejan nada más lo que es para mí y para mi familia. El próximo año, yo en vez de sembrar 20 hectáreas, siembro este pedacito que es lo que me quedó y le digo, no, no tengo nada, así no te puedo dar nada. Entonces, se produjeron hamburunas enormes en la ciudad, hubo graves crisis de carbón, se desmoronó toda la red comercial y Lenin tuvo que reconocer que había que hacer, a pesar de que había avanzado un paso, dos pasos hacia atrás y volver a permitir ciertas leyes de mercado, ciertas leyes del capitalismo. A esto se lo conoce como una de las primeras, si se quiere, defecciones de Lenin y es la famosa NEP, la nueva política económica, en la cual vuelve a establecerse el uso en cierta medida del dinero, el comercio. Ahora, los campesinos pueden volver a vender el fruto de su trabajo y de sus cosechas, reciben una retribución, por eso lo cual incentiva nuevamente que la economía repunte, porque los campesinos empiezan nuevamente a plantar y a sembrar sus 20 hectáreas. Y esto hace que el socialismo, de la forma en que lo quería implementar Lenin, tenga un signo de interrogación, en el mejor de los casos. La historia no va a terminar acá. Luego va a venir una puja interna entre Lenin, el que iba a ser su sucesor, el hombre que manejaba el ejército rojo, el que hizo que la revolución definitiva triunfara en contra de todos los que se le enfrentaban, tanto los moderados como nacionalistas polacos, grupos que estaban actuando en la misma Rusia, checolovacos, estadounidenses, ingleses. Bueno, el ejército rojo logra derrotarlos, sacarlos y, en definitiva, establecer el poder del Partido Comunista en Rusia. Se va a producir una puja interna entre Trotsky y Stalin y va a terminar triunfando Stalin y le va a dar otra cara a la revolución. Pero eso va a ser motivo de otra charla y otro video. Bueno, espero les haya sido útil y, como Lenin decía, más que escribir sobre la revolución, dejo de escribir en el libro y voy a hacerla. Hasta un nuevo encuentro. Hasta luego. Gracias.